¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que muy bien dentro de sus casas. Hoy estamos en el capítulo número 5 de estas cápsulas entretenidas de los talleres de acceso libre de la Fundación Proyecto Ser Humano. Y hoy en nuestro taller de teatro vamos a realizar un títere de calcetín. ¡Aplausos! Muy bien, como la cápsula anterior realizamos el teatrino, ahora vamos a realizar un títere para luego posterior también crear algunas historias y así ustedes también nos manden las historias que ustedes realicen junto a estas entretenidas actividades. Bueno, los materiales que vamos a necesitar va a ser un calcetín que encontremos por ahí, también vamos a necesitar para hacerle cabello, vamos a necesitar lanita, puede ser este pelo sintético, algunas cosas que uno encuentre también por la casa. Este es piel sintética, un trocito de género, retazos, tijera, lápiz, goma eva, stick fic, acá tenemos silicona en frío, también puede ser esta pistola en silicona, pero siempre tiene que estar acompañado de algún adulto porque nos podemos quemar las manitos. Y una aguja y hilo, también si tienen esta esponja. Vamos entonces preparado, actitud que comience la actividad de los calcetines de títeres o títeres de calcetines. Ya amigos y amigas, acá manos a la obra. Aquí está nuestro calcetín. Antes de iniciar vamos a buscar una cartulina y vamos a realizar un óvalo y lo vamos a recortar. Ahora, esto será nuestra boca. Los que van a ocupar, los que tengan esponja, van a poner esta boquita en la esponja y le van a hacer un centímetro al costado. El que tenga, que no, no se preocupe. También, antes de iniciar y pegárselo al calcetín, vamos a poner en la goma eva roja, que puede ser con brillo, sin brillo, lo que uno tenga. Y también lo vamos a marcar. Lo vamos a dejar ahí para más ratito. Entonces, vamos a tomar nuestro calcetín, lo vamos a dar vuelta y vamos a tomar el pegamento, que puede ser silicona, puede ser lo que uno tenga en la casa para poder pegar, pero algo firme. Y vamos a empezar a aplicar el pegamento. Si van a ocupar pistola, recuerde que tiene que estar supervisado por algún adulto, porque quema muy fuerte y no queremos que despase algo. Ya, entonces ahora lo tomamos, retiramos la manito y lo ponemos de esta manera, lo más estiradito posible. Presionamos. Muy bien. Lo dejamos reposar un poquito. Tomamos la esponja, la cortamos. Y nos queda, ¿no es cierto? Este colchoncito en donde vamos a poner las manos. Ahora lo hacemos por el otro lado. También podemos ocupar silicona fría. Bueno, ahora que ya está listo nuestro canastito para las manitos, lo damos vuelta. Y ya podemos empezar a ver algo de nuestro títere. Ahora vamos a poner la boca. Entonces, tomamos la goma eva, ¿no es cierto? La giramos como la habíamos cortado. Y ya podemos empezar a ver medimos cómo queda la boquita. Si le queda bien. No, acá pico un poquito más. Muy bien. Acá aplicamos pegamento. Entonces, tenemos aquí la boquita. Y vamos muy bien. Y vamos entrando, eso, la boquita que quede bien puesta. Y siempre medimos. Vamos tomando nuestro títere, ¿no es cierto? Y lo medimos y vamos viendo cómo va quedando. Vamos viendo cómo que va quedando hermoso nuestro títere de calcetín. Ahora, vamos a poner los ojitos. Los ojitos, como nos dimos cuenta, yo había hecho dos camitas acá donde van a ir los ojos. Estos dos grandecitos los vamos a pegar y van a ir de esta movilidad. Estos camitas que yo les digo, se realizan cortando un trocito de tela en círculo. Luego, utilizamos, ¿no es cierto?, con nuestra aguja y el hilo. Lo pasamos por todo el entorno, sube y baja con la agujita. Ahora, tomamos algún material que tengamos en la casa que podamos utilizar de relleno. Tomamos entonces, ahora vamos a estar aquí, tomamos y... Esto debería ser, ¿no es cierto?, cosiendo, cosiendo, uno tira la aguja y queda acá redondito como un repollo y ya lo tenemos, ¿ya? Esa es la opción de realizar ojitos. O pueden ser también estas bolitas de pluma vid, pero si uno tiene en la casa. Lo que queremos es que, ¿no es cierto?, nadie salga de la casa. Entonces, vamos a aplicar un poco. De pegamento. Y lo vamos a poner por este lugar. Presionamos. Y ya tenemos nuestra camita de los ojitos que van a ir puestos. Tomamos los ojitos. Que pueden ser estos grandes, pueden ser pequeños, pueden ser también la alternativa de realizarlos con papel, también puede ser. Entonces, ahí nos van quedando nuestros ojitos. Y ahora, vamos a poner nuestra nariz. La misma nariz con otra, nosotros con otra tela, hicimos la misma técnica. Y ahí está nuestra nariz. La ponemos un poquito mejor, vamos viendo ahí que nos vamos pegando. Ahí. Ahí está la nariz de nuestro títere. Ahora le falta el cabello. Entonces, el cabello puede ser de pelo sintético, como tenemos nuestro otro amigo. De algún género que encontremos por ahí. Pero nosotros vamos a utilizar esto, lana. Vamos a utilizar lana. Lana. Ya, ahora que ya tenemos el pelo, le pusimos acá al medio un poquito de lana para sostenerlo. Y ahora tenemos que ponerlo. Entonces, vamos a pegarlo para que quede hermoso nuestro títere de calcetín. Vamos a pegarlo. Está quedando hermoso nuestro títere. Muy bien. Y ahora, amigos y amigas, presionamos, presionamos para que se pegue bien el pelito de nuestro amigo. ¿Cierto? ¿Qué? Ah, presionarlo. Y ahora, que ya está casi, 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 casi listo, vamos a tomar algún retazo que tengamos por aquí, por allá. Entonces, acá tenemos una morada. Vamos a cortar un poco acá. Vamos a cortar un poquito aquí. Ya. Ahora que ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestra rosita, la vamos a pegar, le echamos pegamento y la ponemos en la cabeza, este hermoso trabita que confeccionamos. Entonces, ahora es tiempo de presionar nuevamente, presionar, todo el ratito hay que tener paciencia porque igual el pegamento, ¿no es cierto?, no pega inmediatamente. Entonces, uno tiene que presionar para que pueda pegar y nos quede hermoso. Bueno, 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 amigos y amigas, ahora ha llegado el final de nuestra actividad y nuestra amiga, Titina, cada uno le pone el nombre que quiere, se quiere despedir de todos nosotros. ¡Muchan atención de la despedida de Titina! ¡Ay, queridos amigos y amigas! Ha llegado el momento de despedirse. Nos vemos en un próximo capítulo de las cápsulas entretenidas de los talleres de libre acceso de la Fundación Proyecto Ser Humano. Y decimos todos juntos, ¡Viva el teatro! ¡Chao, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!